Muy buenos días a todos los presentes, gracias Presidenta de la Mesa, compañeras y compañeros diputados presentes, muy buenos días amigo y paisano, secretario de la CEDARPE, Luis Torres Llanes, saludos con afecto a todos los paisanos de la Secretaría que están aquí presentes y a los que están ausentes también, porque estarán en sus oficinas trabajando. Y bueno, secretario, hay muchas dudas con relación al informe que estuvimos analizando del que presentó el titular del Ejecutivo del Estado, porque una cosa se dice y otra cosa es la que vemos, miramos y escuchamos de la gente en el campo. Y yo voy a empezar con una pregunta que le he venido haciendo en ocasiones anteriores. La dependencia bajo su responsabilidad ha sido señalada de millonarios desvíos por más de cinco mil millones de pesos en el gobierno anterior. Este tema lo hemos abordado en cada comparecencia. Pero el actual gobierno del cambio, no sabemos si ya procedió, qué está haciendo, cuál es el estatus y qué información tiene usted al respecto del tema. Es una cantidad enorme que seguramente a cualquier secretario de la institución que usted representa le hubiese permitido mejorar los programas que han venido realizando. Yo pregunto porque percibimos que hay un desdén muchas veces de algunas instituciones, puede ser la Contraloría, puede ser la Fiscalía, y no vemos avances en el tema. Algunos funcionarios gozan de, exfuncionarios gozan de plena libertad. Algunos están inclusive amparados. Y yo le preguntaría, ¿dónde están los apoyos que supuestamente, actualmente, su dependencia está invirtiendo? Porque en los informes del gobernador, como le comenté al principio, las cifras no se ven en la realidad al recorrer el campo y el área rural de Quintana Roo. Y le preguntaría también, si en esta administración, en su dependencia, se han dado algunos desvíos, que en un principio se denunciaban de los gobiernos anteriores y prácticamente del gobierno anterior. Otra pregunta sería, ¿qué ha pasado con los apoyos a los productores de piña del sur del Estado? Me han manifestado que han estado esperando los apoyos año con año, que se anuncian, pero que no llegan. Pero sí aparecen invertidos en la cuenta pública. Estamos hablando de cantidades millonarias bastante considerables. Le preguntaría también, secretario, ¿cuál será el proyecto productivo en el campo de Quintana Roo con el que será recordada la actual administración? Otra pregunta, señor secretario. No sé si ya le alcanzó a usted también el programa de renta de vehículos. Fuentes anónimas de la sociedad me han hecho llegar y me han señalado que hay aviadores también en la secretaría. No voy a dar nombres porque sería, de mi parte, algo irrespetuoso. Pero son gente que han trabajado en otras dependencias y que cobran desde el 2018 al 2020 sin presentarse a trabajar en la secretaría que usted representa. Quisiera saber si es verdad, ¿qué me puede decir al respecto? O tal vez hay mala fe para decir, darnos esta información. Otra pregunta, señor secretario, es lo de la renta de los vehículos que le decía que se han dado en muchas dependencias. No sé si en la de usted también la hay porque me dan información de una camioneta Ford 2019, doble cabina, con un contrato a la empresa Lisi & Fleet Solution, la misma que he venido mencionando, que es una empresa que factura o sobrefactura y que ha sido, ha tenido, ha recibido observaciones de la Secretaría de Hacienda. Y como dice el refrán, no hay que andar con malas amistades o con empresas de dudosa reputación. Y por eso le pregunto, porque la tienen rentada desde el 1 de octubre del 2019 hasta la fecha, tengo entendido, aquí tengo el contrato. Y pues yo quisiera saber si es el único vehículo o hay más vehículos secretarios con esta empresa que pues al parecer es la favorita para todas las instituciones de la Administración Pública actual. Y yo le haría otra pregunta con relación a los indicadores para resultados que maneja la Auditoría Superior del Estado. Tengo un documento de esta dependencia del ASECRO en el que existe una diferencia entre el recurso aprobado por esta legislatura para su ejercicio y el monto de vengado. Y aquí viene la distribución de recursos que se refiere a un total, primero lo aprobado que son 194.853.038 pesos y reportan de vengado 403.661 millones de pesos. Hay una diferencia de 208 millones de pesos. ¿Dónde está ese recurso? ¿Por qué se rebasó ese presupuesto o no se lo entregaron y solo está en la información que maneja otra dependencia que es la que provee el recurso? Porque también hemos tenido quejas de comparecientes que dicen, bueno, ojalá y me llegue ese dinero, porque no me llega, o sea, que se queda en otro lado. Y yo digo que al buen entendedor, pocas palabras. Existe la duda y por eso me atrevo a preguntarle, secretario, su opinión con respecto a estos recursos. También tengo información con relación a ciertas irregularidades en el programa de apoyo a embarcaciones menores del 2019. Al parecer no obran los expedientes y comprobantes de pago ni los montos destinados de manera específica a este programa. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Y por último, ¿cuántos tractores del programa que mencionó? De programas, tractores que sencillos, digo programas, ¿cuántos tractores entregaron? Y ¿cuáles fueron las comunidades que se vieron favorecidos? Yo le preguntaría si podemos hacer una comparación del programa denominado Peso por Peso. Si no es un programa, y lo digo de manera muy respetuosa, secretario, tenemos bastante tiempo de saber los procesos electorales, de conocerlos, porque lo mismo pasó. Anduvimos en las comunidades de Carrillo Puerto, de José María Morelos, casi ya previos a la campaña que acaba de concluir, y no había, no había apoyos para los apicultores. Y qué casualidad, que ya cuando estaba pegadita la campaña, llegaron los apoyos de azúcar, hojas de cera, y todo lo demás, y no fue suficiente, no fue suficiente, sabemos que ese recurso, porque usted lo acaba de mencionar, proviene del gobierno federal. Sin embargo, ustedes lo entregaron, y parecía así como que un apoyo, aprovechando que se avecinaba la campaña. Y lo mismo ocurre, y es la pregunta y la duda, con el programa de Peso por Peso, porque bueno, ahí viene otra campaña, y ese programa de Peso por Peso, también estuvo suspendido mucho tiempo, en meses y años anteriores, y hoy vuelve a aparecer. Esas serían mis preguntas, secretario. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz, al secretario, ingeniero Luis Alfonso. Muchas gracias. Deputado Roberto Herales. Con el tema de los cinco mil millones, que usted menciona, bueno, no sé si son cinco mil, pero hay un proceso de investigación, y este, pues tanto al diputado Pedro Pérez, que hoy se encuentra que fue secretario, como un servidor, pues las instancias, como en este caso la fiscalía, y las que tienen a su cargo la investigación, pues nos solicitan información, y pues nosotros tenemos que cumplir puntualmente, datos o cifras, y cosas que tienen que ver con esta situación, pero no somos quienes resolvemos, nosotros nada más contribuimos a la información que nos solicitan, en este caso creo que es la fiscalía la que lleva y tiene con precisión cuál es el estatus de estos temas que les toca a ellos atender. Y lo mismo en cuanto nos han pedido información, pues estamos igual nosotros dispuestos, porque tenemos que cumplir en tiempo y forma por ley con esta situación, pero yo no sé hasta qué estatus estás, tendrían que preguntarle al personal de la fiscalía del Estado. Pero hemos estado atentos en el sentido de lo que nos requieren, lo que nos solicitan. Los apoyos, bueno, pues aquí hemos dado cuenta, la realidad es que este 2020 en varios programas la inversión fue mucho menor, y algunos han desaparecido, algunos programas han desaparecido, comentaba como el caso de concurrencia, el tema del seguro catastrófico que se tenía, también porque la mayor parte de lo que se ocupaba para ellos era recurso federal. Entonces dejó de haber el recurso, dejó de haber esos programas. El peso por peso, ejercimos casi dos millones de pesos, fue muy mínimo lo que se invirtió en algunos temas de apicultura, pagamos algo de un porcentaje, el 50% de semillas de pasto y algunos sementales que estaban comprometidos. En cuanto hubo recursos, ahí sí la disponibilidad del recurso es la que nos marca el tiempo que se entrega, y con eso respondo a tu otra pregunta de los temas electorales, porque cuando llega el recurso nosotros tenemos que cuidar el tema legal, es decir, si durante lo que es el tiempo de la campaña, que no está permitido hacer difusión y ciertas cosas que nos impiden estar haciendo entregas de apoyos, pues sí nos ponemos nosotros en un riesgo, o sea, cualquier denuncia es de carácter penal. Entonces ahí se cuida mucho esas formas y esos tiempos, y cuando nos tenemos la oportunidad de tener el recurso, pues vamos y procuramos ejercerlo a la mayor rapidez posible, de tal manera que le lleguen los recursos. Pero realmente el recurso en el caso fue muy poco, esperemos recuperarnos en lo que queda del cierre del año, y obviamente el proceso electoral empieza en enero, obviamente lo que nos queda del año, hasta después del proceso electoral podría continuarse con el trabajo en caso de que tuvieran la posibilidad de hacer. Si en nuestra administración se han dado desvíos, pues hemos procurado, pues estamos apegados a derecho, a la ley, a las reglas de operación de los programas que nos tocan, y luego aparte tenemos las auditorías, tanto federales como estatales, como el caso de los recursos que tenemos convenidos con la federación, como lo que es sanidades y el tema de concurrencia, que ya se auditó y que tenemos algunas observaciones, de luego que todavía tenemos que solventar tanto, en la parte federal no tenemos observación, en la parte estatal sí tenemos y estamos trabajando, estamos en el área de investigación y estamos solventando precisamente estos temas que son más de carácter documental en algunos casos, algunas omisiones que se dan a la hora de entregar información, que hace falta y luego pues tenemos que cumplir en tiempo y forma, porque no se genera también una sanción a la que somos sujetos por ley. Entonces hemos procurado estar apegados, la información pues pasa también al Congreso, porque después las auditorías tienen que rendir cuentas al Congreso, la Auditoría Superior, y pues ustedes tienen conocimiento que es lo que ocurre en cada una de las secretarías del Estado. Entonces hemos procurado mantenernos dentro del término de la ley que nos marca para poder cumplir con los productores. Con respecto a los productores de piña, hubo dos apoyos que se dieron hace ya 2017 y 2018, si mal no recuerdo, por 18 millones de pesos para un grupo de una cuenca piñera de Río Verde, esa región y otro que se les dio a las cooperativas de la parte de Ávila Camacho y divorciados toda esa región de productores, ahí se les apoyó, ellos decidieron en qué iban a invertir su recurso, no nos correspondió a nosotros ese ejercicio, sin embargo pues hemos estado atentos, que si hay alguna observación de auditoría o algo para poder atenderlo, a través de quienes fueron responsables de ejecutar esos programas. En el caso de Nojotas tuvimos recorrido con dos cooperativas, que fue recientemente, donde ellos nos pidieron, porque el año pasado no tuvieron apoyo en recursos directos, ellos nos plantearon los tres cosas que comenté, hay un tema de maquinaria de una cooperativa, quieren tractor y algunos equipos, tienen también una solicitud de hijuelos, pero eso es en términos generales, y la otra parte que corresponde al establecimiento de una empresa, a través de su cooperativa, para la venta de insumos, se requieren respaldo para adquirir los insumos, y ellos puedan vendérselo a sus agremiados de manera económica, y puedan recuperar ellos alguna utilidad para seguir trabajando, trabajando en base a las compras consolidadas que ellos pueden hacer. Son tres proyectos que traemos de ellos, que recientemente nos plantearon, que están igual planteados en el tema del financiamiento, como les comentaba, de la financiera rural, y en algunos casos podremos entrar con el peso por peso, para poderlos apoyar. Pero son de la planeación para cerrar este año, y lo que se tendría que atender para el siguiente año, en caso de Piñera. Esos son planteamientos que nos hicieron recientemente, tendrá el último recorrido que tuvimos allá, tendrá cosas de tres semanas, cuando mucho que estuvimos con Luis Perea, que es uno de los cooperativados, y con el otro grupo de Ávila Camacho. ¿Cuál será el proyecto productivo en el campo de Quintana Roo? ¿Será recordado el gobierno? Yo creo que, o sea, lejos de buscar un proyecto emblemático, porque al final de cuentas los apoyos se dan a través de los programas, y para nosotros un programa emblemático es el peso por peso, que durante varios años se ha estado aplicando recursos. Pero en cuanto a los proyectos, yo creo que son varios, o sea, que tenemos que ir consolidándonos, que todavía un año de, poco menos de un año de gestión, por parte del gobierno del Estado, y en este periodo se pueden lograr avanzar en varios aspectos. En el tema de la ganadería, lo comentaba hace un rato, que el haber establecido un mayor número de centros de acopio que permiten generar más economía a los productores, y desde luego que podamos tener la posibilidad de una comercialización de becerros, que se vuelve una posibilidad de recuperación económica más rápido, y el poder sostener su producción en materia ganadera, ha dado muy buenos resultados a la gente. Obviamente hay que empujar, hasta nos dé el tiempo, para ir consolidando las engordas. Por ejemplo, hay 10 producciones de engorda, ellos sacrifican a nivel Estado, cerca de 2 mil cabezas al año. Entonces hay que ir buscando, independientemente de que les resulte un negocio, a los productores la venta del becerro, pues cada vez sea más la posibilidad de que la engorda se dé en el Estado, darle la transformación, el valor agregado, y puedan tener una utilidad mucho mayor. Pero son temas que van de la mano del productor. Ellos van decidiendo, nosotros vamos buscando los esquemas de apoyo para que ellos puedan irse consolidando, y por eso estamos trabajando en la parte más organizada, que es la Unión Ganadera Regional, de ir los dotando de equipos para que ellos puedan satisfacer esa demanda que tienen de sus agremiados. El tema del limón persa, que comentaba hace un rato, que tiene una demanda interesante, y que al darse esta posibilidad de la inversión privada en materia de la empacadora, que seguramente en próximos días estaremos trabajando sobre ello, pues va a permitir generar del tema del limón persa, una actividad que hoy tiene una preponderancia en el Estado, estamos hablando de 2.600 hectáreas, y lo comparaba con los corredores frutícolas, que al menos la cifra que hemos localizado, estaban cerca de 900 hectáreas. Entonces estamos prácticamente poco más del doble en superficie, y que va teniendo una demanda y que ya se está exportando hacia Estados Unidos. La exportación en la pitaya también, es un tema que había producción de pitaya que tenía años que se estableció, es decir, no empezaron de cero, obviamente hubo otros gobiernos que invirtieron para que hubiera esas plantaciones, pero hoy se va consolidando la posibilidad de voltear hacia el mercado exterior, y que la pitaya sea también un producto que vaya creciendo. Afortunadamente los resultados son positivos, es cosa de mantener vigilancia de estos proyectos, y también puede ser una situación que detone una región importante en la zona de los chunes, que son zonas de alta marginación. La piña misma, es una actividad que se ha sostenido al paso del tiempo, y que ha tenido el respaldo del gobierno del Estado, que vamos a seguir consolidando esos planteamientos que nos hicieron para que este año puedan tener ellos el complemento de lo que requieren en materia de insumos, y también va a ser una actividad, y como eso te puedo hablar, de muchas acciones que van consolidando, se lo decía hace un rato, en la producción de maíz en lotero, que se tiene en la zona de San Pedro, Peralta, y toda esa región, que era de temporal, algunos productores ya entraron en el esquema que planteábamos de apoyo en cuanto al asunto hidroagrícola, y algunos están pasando de producción de temporal a producción de riego, lo cual les permite tener producción tres temporadas al año, y cuando tuvieron problemas con la sequía, antes de que tuvieran algunos sistemas de riego, tenían que traer el producto de Puebla para sostener su mercado, ellos ya comercializan de madera directa, son productores de ahí mismo, entonces la gente va tomando sus decisiones, yo creo que más que lo que el gobierno a veces piensa que debe ser un proyecto viable, pues realmente resulta que es mejor dejar que la sociedad rural busque sus opciones, las organice, y nosotros vayamos apoyándolos en ese impulso, que imponer proyectos que al paso del tiempo, pues terminan fracasando, como hemos tenido varios ejemplos. Entonces creo que cualquier actividad productiva, está dando, desde luego cuando la hace el productor, o productora, y recibe el apoyo a lo que él quiere hacer, pues se vuelve un proyecto, que seguramente será recordado por él, porque a él beneficia, no tanto porque recordar al Estado, porque es su obligación y su responsabilidad. Y podemos seguir con muchos ejemplos más de esto. renta de vehículos, pues nosotros no rentamos vehículos, pero está la directora administrativa, ya desapareció. Nosotros no rentamos vehículos, no, una camioneta, la que yo no he rentado, nada más es, solo esa, y muchos de los temas de adquisición, y de arrendamiento, son consolidados, se hacen a través de la oficialía mayor, o sea, adquisiciones y todo, se hacen a través de oficialía. A él me la dejó. Pero bueno, no solo es una camioneta que yo ando, que es rentada, nada más. En cuanto a los recursos, se decía 194 millones, pues habría que revisarlo con gusto, lo checamos, de hecho hemos tenido reducciones, pues por falta de recursos, entendemos lo que se dio en esta situación, de este año 2020, y pues muchos recursos se privilegió, cuando se atendió el tema de salud, que fue lo que ocupó mucho más recursos, y el tema de apoyo alimentario, que se dio en ese año, que inclusive a nosotros nos tocó salir, entregar esos apoyos, varios de los compañeros, compañeras de la Secretaría, estuvimos ahí trabajando, pero pues revisamos, yo no tengo ningún problema en ello, o sea, hemos tratado de cumplir a cabalidad, con lo que está al alcance, de nuestras manos, en función del recurso, y cuando, pues en las áreas financieras, de planeación, determinan que haya algo, que nos pueden respaldar, para los proyectos, pues ahora le va, y le metemos en función de eso, así que, y más este año 2020, que, pues fue mucho, hubo reducciones, en esos recursos, de acuerdo a lo que estaba planeado, en el presupuesto, que ustedes autorizaron, de entrada, un 35% de recorte, que tuvimos, del presupuesto autorizado, al arranque, del ejercicio que tuvimos, pero lo checamos, no hay ningún problema, tractores ligeros, fueron, 300 de, 300 hectáreas, 30 beneficiarios, localidades, Álvaro Obregón, Nuevo Bécar, Nicolás Bravo, Tres Garantías, Chulcá, Sergio Butrón, Casas, Palmar, Luis Echeverría, José María Morelos, Benito Juárez, San Diego, Puerto Arturo, en Bacalar Martínez Ros, Bacalar Nuevo Tabasco, Río Verde, en San Ángel, en Lázaro Cárdenas, y en Carriopuerto, Nocbeck, con las comunidades, atendidas. Pues eso sería, prácticamente, votado. Diputado Roberto Arales, si tiene alguna otra pregunta. Sí, como no, nada más comentarle que, con relación a lo del presupuesto, pues es un documento de la SECRO, que, un trabajo de auditoría que hicieron con ustedes, este, le comenté también lo de una persona que, solo es una persona, lo que tengo aquí, en cuanto a lo que me dicen, que hay varios aviadores, en su secretaría, señor secretario, y bueno, no sé, por eso la pregunta, y hay de una persona que me señalan, que estuvo en otra secretaría anteriormente, y que está con usted, y que, desde el 18 hasta la, hasta el 2020, recibió, alrededor de cuatrocientos mil pesos, sin presentarse, a su centro laboral, pero bueno, eso lo puedo, se lo puedo hacer llegar, para no, incurrir en una falta de respeto, a la persona, no sabemos, hasta que no se investigue, y efectivamente, como bien lo dijo, secretario, recordamos, la época del doctor Miguel Borges, con los famosos, corredores frutícolas, que ahí se quedaron, y fueron inversiones, millonarias, y los pozos, se asolvaban, y había que volverlos a hacer, y bueno, es muy lamentable, que, la falta de planeación, la falta de, apoyo, a, a programas, como usted bien dice, y que no sean propios, de los campesinos, no puedan salir adelante, los que se hacen, desde el escritorio, a veces no son bien recibidos, aceptados, y originan, que fracasen, y que sean gastos, que pudieran servir, para otras cosas, secretario, gracias, por sus respuestas, gracias, diputado, tomo, nada más, y me da el dato, del tema, de aviador, y lo de acepto, con gusto, lo chequeamos, algún otro comentario, secretario, gracias,